Hablamos de Wendy Guevara, que va de boca en boca, ¿sí? Con su nueva fama y muchos quieren estar en la suya. Y hay un poblano que tiene muy buenas posibilidades de llegar a ese lugar. Un político poblano, además. Mire usted, mire usted. Secretaría, por favor, está aquí a ver. Lo digo a tal. Sí, Wendy, es de Puebla. Ay, sí, está guapo. Díjense, les enseño. Miren, sí está bien. Ay, sí me lo andó. Ay, dígale que quiero todo. Hola, Wendy, ¿cómo estás? Vi tu video ayer, muchísimas gracias. Sé que vienes a Puebla el próximo sábado. Me gustaría invitarte a comer. Y por ahí nos echamos un postrecito. Ándale. Ándale. El postrecito. Un postrecito así nada más. Tiene que estar depilado el postrecito. Creo que Wendy tenía antojo de comerse un chilito poblano y el político un camote. ¿Eh? Poblano. Poblano. Camote poblano. Camote poblano. Está bien. El camote polaco no existe, además. Bueno, está el ron polano, ¿no? El ron polano. Pero no es polaco. Bueno, ojalá no le rompa el corazón. Por dentro. Ah. Porque es pobre político, ¿no? Está feo. Muy mal. No anda tan perdida la Wendy ya, ¿eh? Como que ya se está ubicando cada vez mejor. Yo creo que van a ir por unos chiles en Nogada, ¿no? Sí, sí, sí. Él va a poner el chile y Wendy va a poner la propina. Ah. Cuando terminen de comer. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y qué creen? Pues que Wendy sí fue a Puebla y tuvo su ratito a solas con este político que se llama Rodrigo. Nuestra querida Wendy ya se ve a sí misma, toda de blanco, casada me refiero. Ah. Bueno, ¿a qué me lo de decir tú, Wendy? Lo único que me dijo es que para ser primera dama debo de ser un poquito más educada, pero yo voy a ser una primera dama. Ya lo es, ya lo es, ya lo es, ya lo es. Yo voy a ser diferente, la única que les maneja pechuga y longaniza al mismo tiempo. La única que me dijo es que para ser. Bravo, ¿sabes qué, Wendy? Muy bien, Wendy. Te felicito. Lo que este país necesita es una primera dama con huevos. Sí, con arrestos, con energía. Hay gente muy grosera que anda diciendo que si esto sucede, Wendy, si logra su cometido, será la primera rama de México. Bueno, la ventaja, no se enojen, la ventaja es que tendría un bastón de mando de carne y sin hueso. Tendría todo, todo. Claro, porque ser primera dama no es un hueso, por eso lo decías. Correcto. Bueno, primera dama porque tendría algo que ninguna tiene. ¿Qué? Haber ganado un reality show. O sea, al haber ganado el concurso ya es elegible como... Ya, pues, sería la primera primera dama así, ¿no? Muy bien. La ex primera dama cuando termine el sexenio. Sería, ¿no? Sí, sería ex primera dama. Ahora, anímate, Rodrigo. Con Wendy nunca vas a pasar hambre. No. Te lo garantizamos. Y vas a ser muy feliz. Pero vamos ahora con Gabriela Gá. Después de las noticias duras, ¿qué importa? De lunes a viernes a las 11 y 10 de la noche en el 3.1 Imagen Televisión. Nos vemos ahí y también en nuestras redes sociales.